La Corporación San Ignacio de Loyola se caracteriza por su búsqueda constante de la excelencia académica. En ese camino se han propuesto las competencias del docente UCIL. Estas reflejan el modo de ser de nuestros docentes en concordancia con nuestro modelo educativo. Un docente UCIL para los nuevos tiempos. Conoce cuáles son y por qué son tan importantes para nuestra propuesta formativa. Los propios profesores UCIL te lo explican. El docente UCIL planifica y desarrolla el aprendizaje por competencias, por lo que evalúa a los estudiantes de acuerdo a los resultados de aprendizaje esperados. Los docentes somos agentes de cambio. También participamos de manera colaborativa con estudiantes y otros colegas que comparten la misma pasión por la investigación, los proyectos educativos y los emprendimientos. Y en el caso de los estudiantes, los asesoramos y le damos el acompañamiento necesario para que puedan avanzar y llevar con éxito sus iniciativas. Además, el docente UCIL comunica y es líder de opinión. Se expresa con sustento en los diferentes contextos dentro y fuera de nuestra institución. De igual manera, generamos recursos digitales para lograr aprendizajes para la vida. Y tenemos presencia en los medios digitales de UCIL y del mundo, participando desde nuestro rol activo de docente. Finalmente, como investigadores, estamos ligados siempre a líneas de investigación de la universidad, mediante proyectos, publicaciones y patentes con estudiantes y otros profesores. Estas son las competencias del Docente UCIL, las que nos permitirán concretar nuestra propuesta formativa online y colocan a nuestros docentes a la vanguardia de la educación universitaria. Estas competencias, además, se complementan con nuestro fin, la formación de los emprendedores del siglo XXI. En la Corporación San Ignacio de Loyola, trabajamos para seguir generando los cambios significativos que la educación universitaria reclama. Sigamos creciendo. ¡Gracias!